Ahí, Felix. A ver, Alex, dinos. Venga, adelante, vamos. Vengo a contar que tu nuevo look, Josep, pues ha sido una revolución. No solo en las redes sociales, también en los medios de comunicación, que han hecho hasta noticias en su página web. Visita el propósito. Vamos a ir viendo noticias que... El español. Mira, por ejemplo, el español, el cambio de look de Josep Pedrerol, del que todo el mundo habla. Es verdad. Lo más comentado de la noche no era la goleada del Real Madrid, el debut de Vinicius Junior, el robo del Manchester City, o ni siquiera la polémica de Mourinho en el Juventus Manchester United. En el chiringuito de jugones, todas las miradas las ha acabado acaparando Josep Pedrerol con un sorprendente cambio de look. Más noticias. Por ejemplo, en marca. Josep Pedrerol sorprende con su nuevo look en el chiringuito. ¿Qué noticia, marca? Sin su gomina característica y, por tanto, con una melena que ha dado que hablar en las redes sociales y que le ha convertido en tendencia en Twitter. Es verdad. Como he comentado en Twitter. Más medios de comunicación. Play ITV, el extraño cambio de look. Es ABC, ¿no? Josep Pedrerol, sí, es la parada de ABC. El extraño, dice. El presentador del chiringuito de jugones se presentó este miércoles en un plató con un peinado de lo más peculiar. Eso sí. Y Mundo Deportivo también hace noticias con Josep. Y ese look, el cambio de look de Pedrerol, del que todo el mundo habla, el presentador del chiringuito, sorprendió con un nuevo corte de pelo que no ha pasado inadvertido por los usuarios de las redes sociales. Y efectivamente, pues ha habido muchas bromas, muchos memes que tanto nos gustan hoy con Josep, bueno, más, paparazzi. Pedrerol abandona la gomina y revoluciona las redes sociales. Vamos, ha sido Josep comentado en... Sin querer, ¿no? De todos los medios. Sin querer, eso es lo triste. Tengo tiempo hoy. Por muchos años siendo un abonado a la Gomina, y Josep, sorprendió a su audiencia en el chiringuito de jugones, apareciendo con un nuevo look que causó sensación en las redes sociales y que le convirtió en el primer trending topic de España. Ahí estoy, Josep. Venga, pues vamos a ver de los memes, de las bromas en redes sociales, en Twitter e Instagram, por ejemplo, en la cena de Nochevieja... ¡Es el hijo de Pedrerol! ¡Es el hijo de Pedrerol! ¡El hijo es! ¡H.B. Javier, ya me lo hago! ¡Está bien! ¡Es increíble, ¿verdad? ¡Fantástico! ¡Es el hijo de Josep! Vamos a ver más. A ver, por ejemplo, aquí, me va a explotar la cabeza no sé quién es quién, te comparan con el Lobo Carrasco. Hay un cierto parecido. Mira, Roberto Morales, ha tardado su tiempo, pero al fin Pedro muestra su admiración por Peregrini. ¡Ay, Dios mío! Es el de ahí, de Roberto Morales, ¿eh? Estos hermanos, la comina... Y te comparan ahí con Mar. Mar, con Sevic. Ahí está. Mar, más parecidos de Josep Pedrerol con el Príncipe de Rec. De Rec, qué fuerte. ¡Qué barbaridad! Venga, vamos con Mar. Tocando las palmas. ¡Abre la ventana, cabez de la mañana, dejando la cocina! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire, aire, aire! Hay que ver la foto. ¡Con el Puma! ¡Con el Puma! O sea, no lo digas, el Puma no, es Josep Pedrero. Y ya está, esto... Bueno, hay muchísimos más, se han metido en Twitter y lo veis, pero... ¡Una barbaridad! ¿Qué vas a hacer mañana? No, tiene que seguir así. ¡A mañana la expectación es cómo aparecerán... ¡Mira, mañana hay jugones! ¡Con gominas!